Los caballos negros son, las herraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen por eso no lloran, de plomo las calaveras, con el alma de Charol vienen por la carretera. Oh ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda, ciudad de dolor y almizcle con las torres de canela. Oh ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda, apaga tus verdes luces, que viene la benemérita. Oh ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda, apaga tus verdes luces, que viene la benemérita. Por ellas, los relojes se pararon, y el coñac de las botellas, se disfrazó de noviembre, para no infundir sospechas. Por las calles de penumbra, huyen las gitanas viejas, con los caballos dormidos y las orzas de monedas. Por las calles, por las calles empinadas, suben las capas y muestras, dejándome tras fugazos, remolinos de tijeras. Oh ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda, dejándome tras fugazos, remolinos de tijeras. Hoy día, los gitanos, quien te vio y no te recuerda, que te buscan en mi mente, por lo que no me recuerda. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!